Delincuentes dejaron un artefacto explosivo en el restaurante Casablanca, el distrito de Víctor Larco. Los dueños afirmaron que hasta el momento no han recibido mensajes o carta extorsiva. Veamos. Encima de una piedra en los exteriores del restaurante Casablanca, del distrito de Víctor Larco, delincuentes dejaron este artefacto explosivo. La dueña del negocio fue quien dio aviso a sus vecinos y a la comisaría del sector para encontrar este peligroso objeto cuando barría como de costumbre. Sí, yo me he dado cuenta hoy que me he levantado como a las siete y media habrá sido. Me he levantado a barrer y yo pensé que era de serpentina, pero como vi la mecha pegada al poste, ya dije esto, ya no, esto es peligroso. ¿Y ahora con temor usted? Sí, un poco, pues porque ojalá que ya no se vuelva, no vuelva a suceder esto, pues no. Según Maritza Chumán, quien vive con su familia hace nueve años en esta vivienda y que desde hace siete años funciona también como negocio de comida, nunca ha sufrido atentados o amenazas. Pero no hemos tenido ninguna clase de llamada, ni por celular, ni papel, no, nada. He revisado arriba el techo, acá, tranquilo. ¿Nunca se apretó esta situación? No, primera vez, primera vez. Estoy acá ya ocho, nueve años y es la primera vez que ha sucedido esto. Ante este episodio, la familia dueña de este restaurante está evaluando la posibilidad de instalar cámaras de seguridad. Los agentes de la Comisaría de Buenos Aires fueron los primeros en llegar al lugar a la espera de la unidad de desactivación de explosivos para la realización de los procedimientos de ley. Y la realidad en que vivimos ahora, pues, es realmente lamentable.